Dos toreros nuevos arenados a la plaza Seis toritos negros tienen que matar Uno va vestido de celeste y flota Y otro verde y oro sin querer si habló Al hacer paseír se encontraron cara a cara Y como era un desafío le sobraron las palabras Y suenan carines y suenan timbales La torre está llena de pruebas solares ¡Ole! Es el grito de la gente Cuando besa a mirar el toro ¡Ole! Si el torero lo aprovecha Puedo ver tarde el toro Le llaman la atención desde lo medio Y el torito se la gana en que con bravura Y baja la cabeza